¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¿Qué te crees? ¡Pero si él no es! ¡Ah, yo te crees! ¿Qué quiere hacerte? Menos mal que no estaba... ¡Sí estaba! ¡Sí, tú estás! Y el juego se llama Pilla Pilla con razón. Que consiste en que vamos a jugar y nos vamos a dividir en dos campos para hacer estos grupos. Se la va a quedar en principio uno y tiene que ir pillando a los demás. Le voy a dar un peto y el que se la queda tiene el peto en la mano. Cuando pilla a alguien se lo da. Luego, si digo, por ejemplo, cuatro tenéis que hacer grupos de cuatro. El que se quede fuera, si por ejemplo se queda afuera, pilla jugando a la cadena. Luego, si digo un color hay distintas porterías, verdes, amarillas, azules. Y si digo, por ejemplo, azul hay que salir por la portería azul. El último que salga se cambia de campo. ¿Vale? Y ya después metemos distintos tipos de desplazamientos. Un poco cuidado de dar el juego adelante. Se colocan en este campo y hay tres, cuatro aquí. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pablo! 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 ¡Viva! 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 María José, en dos minutos está empezando. 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 María José, en dos minutos. María José.